Ok, déjenme mostrarles cómo es que hago esto, cómo es que hago para inscribirme. Voy a hacer el sign up y el username es mi email, sms. Y mi contraseña que yo escojo va a ser mi nombre es Carlos. Y una vez que ya tengo todo lo necesario puesto, pongo el 150 que aparece en esta pantalla y me registro. Ahora necesito chequear mi correo y voy a ir a chequear mi correo. Mi correo comienza. Y en mi correo yo debería de tener ahora este correo electrónico que está acá, que dice que me he registrado y que para activar la cuenta tengo que hacer clic acá. Es probable que para algunos de ustedes este correo se haya ido a su spam y deberían de chequearlo. Pero una vez que haya llegado el email, pueden hacer clic aquí y la cuenta está activada. Luego iniciamos la sesión. Mi nombre es Eriira Carlos Barahona. Eriira Carlos Barahona. Mi contraseña. Eriira Carlos Barahona. Eriira Carlos Barahona. Y tengo la sesión abierta. Ahora puedo elegir el archivo. Y en mi archivo yo lo tengo el de la forma que hemos estado preparando puntos. Está bajo un comment night y está con acá el primer formulario. Lo abro y lo publico. Me dice que ha sido exitosamente publicado y ahora puedo bajarlo a mi aplicación. No estoy seguro que está pasando con los intentos que ustedes están haciendo, pero así es que funciona. Les recomiendo que trabajen por las tardes porque es probable que el servidor no esté tan rápido por las mañanas o las horas de Latinoamérica. Pero debería de funcionar y no debería haber mucho problema con esto. Ok, los dejo por ahora.